¿Alguna vez dejaron la tele encendida toda la noche? Bueno, no lo hagan Porque hoy vamos a jugar a No dejes tu TV encendida Un juego que les gustó mucho y que jugamos hace un tiempo Pero que ahora podemos ganar el final verdadero Ah, pero que seguro que es mentira eso de dejar la tele encendida toda la noche Pero que le pasa a mi computadora Ah, ya estoy otra vez en mi casita ¿Pero qué? Que está todo bastante diferente ¿Y qué pasó afuera? Que está todo naranja Ay, no, que llegó Halloween a Roblox Mejor metete adentro, Cerso, no queremos que venga ningún asesino Objetivo, tome una ducha ¿Pero por qué siempre me hacen bañarme? Que no huelo tan mal, que no apesto, ¿no? Bueno, capaz que un poquito Vamos a meternos adentro de la ducha Y que esta vez voy a cerrar la cortina Que si no, mi vecino me va a espiar por la ventana Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Que me encanta cantar en la ducha Mejor me voy a secar mi cabús para no resfriarme Ay, y que darme una ducha me dio un montón de hambre ¿Vos querés comer algo también, Foxy? A ver que tengo mi heladera para comer Oh, que tengo una hamburguesa Pero dale, ¿por qué mi hamburguesa siempre está rancia? Que es un asco esto, que me va a hacer mal a mi panza Ah, pero que está congelada, Cerso, que la tenemos que poner adentro del microondas Oh, que acá está el destapador ¿Que van a venir los esquividitos y les a buscarlo? Hola, señor inodoro, ¿quiere una sopapa? Aseo, sumérgete ¿Pero qué? Que ahora me toca meter adentro del inodoro Pero qué asco, Cerso, dale Vamos a cerrar los ojos mientras metemos la mano Que acabo de escuchar el sonido del agua Oh, pero que nos dieron una llave Llave del ático Ah, cierto que podíamos subir al ático Que ahí arriba estaba la munición para dispararle al monstruo, ¿no? Vamos a bajar la escalera Y según me dijeron ustedes, este juego tiene que ver con el efecto Mandela o algo así Si quieren que reaccionemos al efecto Mandela, me lo tienen que dejar en los comentarios ¿Y por qué hay allá un monstruo que se mueve? ¿Pero qué es eso? Que parece un diablo Ah, y que tenemos más cajas que la última vez, ¿no? No encontró nada Dale, que era una caja de mentira eso ¿Para qué ponen más cajas si no va a tener nada adentro? Yo solo espero que la caja tenga algo así, 5 dólares Eh, pero que ahora hay dinero, ¿pero qué? Ay, no, y que hay otra tele acá arriba Señor defecto Mandela, por favor no me ven a tirar de las patas Sí, que tenemos la munición También creo que por acá había una linterna Sí, vamos, que tengo la linterna para la noche Ay, que acá hay un inodoro ¿Pero qué? ¿Que lo funaron las cámaras? Ay, que está el código de la caja fuerte de abajo Pero antes de poner el código Vamos a sacar nuestra hamburguesa Oh, sí, qué rica mi hamburguesa Dale, Serso, porque el juego se llama No veas la tele, que tenemos que ver la tele en algún momento Objetivo Lávate las manos Dale, que primero me hacen bañar Que ahora me hacen lavar las manos Y que me romperan el cuello Objetivo Enciende el televisor Oh, sí, por fin, que vamos a poder ver la tele Y que seguramente que esta vez no va a venir el asesino, ¿no? Oh, que hay una chica bailando Oh, ¿va a sacar un conejo? Sí No, pero pará, Serso, que te está quedando vivido Que no vimos nada en la tele Ay, no, que me quedé dormido mirando la tele a las 3 a.m ¿Pero qué? ¿Que se hace ruido? No, que está el mal otra vez Oh, dale ¿Qué tal del proyecto Mandela? Rápido, Serso, tenemos que buscar el arma Busca el arma Prende la luz ¿Dónde está el arma? ¿Dónde está el arma? Acá está el arma Bien, que tenemos 3 malas, Serso Pero cállese, señor Que ya lo derroté un montón de veces Que quiero conseguir el final secreto ahora Vamos a esperar adentro del garage hasta que venga el malo Y que tengo una pistola, señor Y no voy a dudar en usarla Oh, ¿qué? Que acaba de romper algo ¿Va a entrar por la puerta? Decime, por favor, que entre por la puerta y que me... ¿Qué? ¿Qué le pasó en la cabeza? Dale, Serso, disparale Que le disparamos Oh, 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 oh ¿Qué se fue corriendo? Escapate, Serso Escapate, Serso Ahora que nos tenemos que ir de este lugar ¿Qué? Cubo de basura Ocultar ¿Qué me puedo meter adentro de la basura? Que yo es nuevo Que antes no estaba eso ¿Pero qué? Que estoy adentro del camión de basura No, señoras Que me van a llevar hasta el basurero Pero me escapé ¿Por qué le puso Serso? ¿Qué estaba gritando? Que no soy basura Final De la basura Supongo que la basura pertenece a la basura ¡Eh, que no soy basura! ¡No me digan eso! Pero Dale ¿Por qué siempre me terminan pasando cosas malas? Que yo solo quería comer una hamburguesa Y ver un rato la tele ¿Será porque tengo mal olor? Ah, capaz que el monstruo me viene a buscar porque apesto Y si me escondo dentro de la ducha mientras viera el monstruo ¿Me va a atrapar? Hacer EG Ja De EG Ahora vamos a prepararnos hasta que venga el monstruo Que esta vez lo tenemos que derrotar ¡No dale Serso! Que te estás quedando a mi miedo otra vez ¡No dale! Que volvió a aparecer el monstruo ¡Rápido Serso! Encontré el arme peteta dentro de la ducha Ahí Vamos adentro Cerramos la ducha si no nos puede ver Y capaz que si me pego una ducha no voy a sentir mi olor a putrefacción Y que no me va a querer tirar de las patas Oh oh Que se está terminando el tiempo Que acaba de romper todo Por favor señor no me encuentra acá adentro ¡No! Que abrió la ventana ¡Pero qué! Que me vio desnudo y se asustó Final Sobrevivido Ponte la ropa bro ¿Pero qué se piensa el monstruo? ¿Cómo me voy a bañar con calzoncillos? Que me vio mis partes íntimas ¡Oh oh 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 oh! Ah que me acuerdo que la otra vez habíamos puesto combustible dentro del microondas Y que habíamos prendido fuego la casa Pero no puedo poner el combustible dentro del microondas cuando viene el monstruo Que capaz que lo hacemos explotar en mil pedacitos ¡Oh oh 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 oh! Para eso tenemos que volver a subir al ático Y que ahora si necesito el código del inodoro Permiso señor inodoro eh Tres, cuatro, seis, nueve, cinco, siete ¿Se abre la caja fuerte? ¡Vamos! ¡Que tenemos la llave de afuera! ¿Y en la casa de acá afuera tendremos el combustible? ¡Oh, sí! ¡Que está acá! Ahora sí, señor Mandela, que me voy a sentar con el combustible en la mano. ¡Y que lo voy a prender fuego! ¡Ah, que llegó el señor Mandela! ¡Rápido, Cerso! ¡Agarra la gasolina! ¿Y no puedo prender fuego a la tele? ¡Dale, Cerso! ¡Prende fuego a la tele! ¡O sea algo que hago con esto! ¡Uy, sí! ¡Vamos a esperar a que entre por la puerta y la ponemos dentro al microondas! ¡Que seguro que eso le gusta! ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Ay, que llegó! ¡Dale! ¡Ponemos esto acá y cerramos el microondas! ¿Qué? ¿Qué? ¿El intruso va a morir también? ¿Pero qué? ¿Qué lo sacaba a volar? ¡Pero que me atrapó! ¡Que me atrapó! ¡Pero qué! ¡Si le hice explotar la cara! ¡Final incinerado! ¡Explotó el intruso! ¡Vamos, que entonces sí explotó! ¡Final muerto! ¡Pero qué! ¡Dale, que explotó! ¡Cómo es que yo también me morí! ¡Dale! ¡Que estoy cansado ya de mirar la tele! ¿Saben qué? Mejor me voy a dar una vuelta en el parque. ¡Uy, que allá hay un lago! ¡Que voy a meter mis patas ahí adentro así puedo nadar un rato! ¡Eh! ¿Pero qué es esto? ¿Un pedazo del intruso? ¡Carne! ¡Recoger! ¡Pero qué hace un pedazo de carne arriba de la piedra! ¿Que esto lo puedo cocinar o algo así? ¡Y que hay algo ahí abajo también! ¡Pero que estas cosas son todas nuevas! ¡Ah, que estoy abajo del agua, cerso! ¡Lata de fuego, recoger! ¡Sí! ¡Agárralo, cerso, antes de que te ahogues! ¡Dale, que me queda poco aire! ¡Puedo llevar! ¡Pero que pesa mucho! ¿Que cómo salgo del agua que esto pesa mucho? ¡No, cerso, dale! ¡Que te vas a ahogar adentro! ¡Salí del agua! ¡Salí del agua! ¡Que casi me asfixio! ¿Pero qué hago con esto en la mano entonces? ¡Ah, que allá hay algo gris! ¿Que lo tenemos que llevar para allá? ¡Que este debe ser el final secreto! ¡Ah, que lo tenemos que poner al lado de la casita! ¡Oh! ¿Qué se puso? ¿Pero para qué sirve la lata de fuego? ¿Tenemos que botar al monstruo acá adentro? ¡Poner madera! ¡¿Qué? ¿Cómo que madera? ¿Pero de dónde saco madera? ¿Que voy a tener que tirar un árbol abajo? ¡Ya vas a ver, monstruo, eh! ¡Que te voy a prender fuego! ¡Si voy a tener que cortar un árbol, mejor voy a cocinar la carne primero! ¡A ver si la podemos comer o algo! ¡Oh! ¡Que adentro está la carne! ¡Por favor, que no explote! ¡Oh! ¡Que no explotó! ¡Vamos! ¡Pero dale, que no me dejen comer la carne! ¿Y para qué tengo un pedazo de carne en la mano? ¿Qué es eso que viene a lo lejos? ¡Ah, que viene un auto! ¡No, señor! ¡Pero qué hace calvo que casi me aplasta! ¿Qué estás haciendo en el medio del camino? ¡Que estoy yendo a buscar madera, señor! ¿Tengo carne cocinada, la querés? ¡Oh, sí! ¡Me encantaría que tengo mucha hambre! ¿Te puedo dar un poco de madera que tengo en el baúl? ¡Oh, sí! ¡Que nos va a cambiar la carne por su madera! ¡Sí, señor! ¡Muchas gracias! ¡Oh, oh, oh! ¡Que tenemos la madera! ¡Vamos! ¡Y listo! ¡Que ahora lo tenemos que prender fuego! ¡Pero dale, que tengo que entrar el combustible! ¡En serio! ¡Y tenemos que buscar fósforos o algo así para... ¡Oh, que se prendió fuego! ¿Y cómo hacemos que el monstruo venga acá para prender los fuegos? ¡Y no! ¡Que me acaba de despertar de vuelta el señor Mandela! ¡Tenemos que buscar el arma! ¡Oh, acá está el arma! ¡Vamos! ¡Que tengo el arma, señor! ¡Tengo el arma! ¡Sigue cuidado cuando entre! ¡Y no sé! ¿Capaz que tenemos que llevar después el peluche afuera o algo así? ¡Oh! ¿Qué está entrando el asesino? ¡Dale, Cerso! ¡Prepara el arma! ¡Que se abre la puerta! ¡Tome, señor asesino! ¡Venga para acá! ¡Dale, Cerso! ¡Disparale, por favor! ¡Oh, oh, oh! ¡Que le disparé! ¡Vamos! ¡Se va! ¡Que se va! ¡Vamos! ¿Y ahora puedo agarrar algo? ¿Puedo agarrar el peluche y tirarlo al fuego? ¿Señor peluche? ¿Está acá? ¡No! ¿Por qué no? ¡Que no me deje agarrarlo! ¿Pero qué? ¿Es que a tirar al fuego entonces? ¿O le tengo que seguir disparando? ¿Señor? ¿Va a volver a entrar para acá? ¡Pero dale! ¡Que no volvió! ¡Que hice todos los pasos que decían para hacer el final secreto! Es que miren que no les miento que el señor va a que le dispara una vez después de prender el fuego Ahora el señor nos va a decir que esperemos acá, como dice ahí Y que el monstruo ahora aparece de vuelta, pero yo lo intenté tres veces y que está bugeado, que no aparece ¡Que volvió! ¡Que volvió! Le dispara otra vez Ahora se va a la habitación a agarrar el peluche Ahí lo agarra Y que ahora lo tira dentro del fuego ¡Pero yo no podía hacer eso, da! ¡Oh! ¡Pero que no vi lo que pasaba! ¿Qué? ¡Ah! ¡Que está yendo y tira el peluche! ¡No! ¡Oh! ¡Se terminó! ¡No nos dice el monstruo! ¡Pero no, monstruo! ¡Que te vas por adentro! ¿Qué? ¿Que explotó? ¡Oh, oh! No sé si esto es bueno Yo no sé si esto es bueno ¡Por favor, señor! ¡Que soy calvo! ¡No me ataque! ¡Oh, God! ¡Que se prendió fuego! ¡Vamos! ¡Que destruimos al señor! ¿Cómo se llamaba? ¡Que se cayó el piso! ¡Nelson! ¡O Castro! ¡Como sea que se llamaba este coso! ¡Ah! ¡Y que por fin nos escapamos! ¡Por eso es el final secreto verdadero! ¡Vamos! ¡Pero hasta acá vamos a llegar por hoy, chicos! Si tienen más juegos de terror Que quieren que juguemos Tienen que dejarlo en los comentarios Y dejar un like Pero por hoy les mando un besote enorme Y nos vemos en un nuevo video ¡Chao! ¡No sabéis! ¡No sabéis! ¡Por fin! ¡No sabéis! ¡No sabéis! ¡No sabéis!